¿Qué es la estericia? La estericia fue mixta con la existencia hipogénica y no la diferencia que viene. ¿Qué es la estericia? La exilicia es el color amarillento de la piel, de lo mejor que de la genótica, de tanto del ojo, que es visible cuando la vida ilumina en sangre en varios los 5, vale, 5 miligrosos, los 5 litros, vale, tiene la tasa de licenciatura en la tasa, ya lo habéis contado, y en muchas ocasiones se recomienda erróneamente suspensión de la sancia para remontar la exilicia. Muchas veces un ingreso, pues la exilicia implica la separación de la madre y el bebé, que son niños natos, son como bebidos y tal, que implica al fin y al cabo una interrupción de la gastronomía. Miedos, vale, de la exilicia, que puede ser tóxica cuando su nivel aumenta mucho, es decir, daño cerebral, ¿vale? Porque se conoce como es que el misterio. Pero el misterio, que es muy clara, el premio ha sido sano, pero el premio ha sido la gastronomía, ¿vale? Y se necesita el nivel más de 30 miligramos por el tibito, ¿vale? Es más frecuente, el premio duro, en bebés con enfermedades, con bebés con infecciones importantes, con más riesgos del misterio que estamos hablando. Y vamos a centrar en bebés, a priori, sanos. Bueno, aquí me van a matar, directamente. Vamos a ver el metabolismo de la bilitumina, un poco para entender por qué se puede acumular en el cuerpo la bilitumina. ¿Qué es la bilitumina? Viene de través del grupo rojo, ¿vale? Se les compone en dos grupos, digamos, en dos grupos es la bilitumina. Entonces, esa bilirubina que viene del glóbulo robo se llama bilirubina no conjugada o indirecta Y la bilirubina indirecta tiene una característica que no es soluble en la hoja, es decir, que no pasa por la orina Y la bilirubina indirecta podría llegar al tendido cerebrado, la que podría sentir que en el cerebro La bilirubina indirecta pasa al hígado, la bilirubina indirecta es insoluble, es tóxica y la que puede pasar al cerebro y producir el valio cerebro La bilirubina indirecta en la sangre pasa al hígado y la que hace encima, que me voy a decir el nombre primero, se pone a ella y se usa una proteína y pasa a la bilirubina directa ¿Vale? Este método es una bilirubina que se insoluble y se puede pasar a la metradorina Pues la directa pasa al glódeno y se elimina por las leches ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el 80% de esa bilirubina se elimina por las leches, pero hay un 20% que es este, que se vuelve a resolver, vuelve a ir al hígado ¿Vale? De este 20% que va al hígado, a ver si me sigue, el 90% de este 20% que se vuelve a resolver, al hígado y al 10% se elimina por la orina, que sería la dirección ¿Vale? Vamos a ver, ¿Vale? ¿Vale? Entonces ¿Por qué puede aumentar la bilirubina? Si. Más o menos, una dilución de vacíes, que es una cirugía en el bebé o una cirugía en el bebé no 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 roja, cuanto más se estudia más la bilirubina va a ver 1. Disminución de catacentro del hígado. Hay mucha piromía indirecta en sangre, pero el hígado que es inmaduro, que no puede funcionar, como el hígado es maduro o un prematuro, no puede gestionar toda esa piromía indirecta en sangre. Como la puede captar, se acumula. 2. Disminución de catacentro del hígado, se acumula. 3. Disminución de concuación en el hígado. O sea, el hígado capta bien la piromía indirecta, pero el hígado no funciona bien y no transforma toda la piromía indirecta. 4. Disminución de la piromía directa, también porque el hígado no funciona bien. Esto pasa sin conflictos de enfermedadickyambolica, o si reciente el hígado, o de la piromía indirecta. La piromía identica el vígado de la piromía criminal, con el hígado de la piromía mundial,ers per fundar en positions Mỹ. No hay una situación diferente mala idea, que si no los hígado no funciona bien y no se puede detenir algo, se acumula. Y luego aumento de resoluciones, ya hemos visto el 80% se elimina por la fuente, pero si yo aumento, la vuelvo a volver al circuito, ¿vale? Pues no voy a explicar el mágico, no miren las mangas, ¿vale? La intención se elimina por la fuente, pero vuelvo a volver y se toca al circuito, ¿no? ¿Más o menos bien? ¿Esto es cierto? Entonces, ¿qué es la escritura neonatal? La escritura neonatal es algo fisiológico normal, ¿por qué? Porque los bebés, con mucho glóbulo robo y tras el parto se destruyen de los glóbulos fisiológicos, es algo normal que te pasa a todos los bebés, entonces cuando se destruye el glóbulo robo, aumenta la vida ilumina, normal. ¿Qué pasa? Que el glóbulo de los bebés es maduro, entonces se puede hacer que se acumule la glóbulo indirecta, ¿vale? Se destruye el glóbulo robo, el glóbulo inmaduro, cuanto más glóbulo niña, con más glóbulo inmaduro, aumenta la indirecta. La escritura se da en el 60% de los bebés que me he estudiado a terminar, ¿vale? La escritura neonatal, que es normal, no es patrón motor, es normal, ¿vale? Y en el 85% de los climaturos, y muy importante es que aparece en el segundo día de vida, nunca va a aparecer en el primero, porque tiene que dar tiempo a esa escritura progresiva, que lo robó uno robo, nunca en el primer día. Del segundo al setimo día de vida, con un pico entre el tercer y cuarto día de vida, ¿vale? Y a partir del quinto día, cosa que también es muy importante, va bajando, progresivamente. Entonces, es muy importante, porque es cuando eliminamos los niveles a mi bebé, ¿vale? Si lo vivimos en el segundo día, está alta, sabemos que puede seguir aumentando hasta el cuarto día. Si lo vivimos al cuarto día y está alta, ya sabemos que a partir del quinto día va a bajar, fisiológicamente, ¿vale? En el proceso normal. Luego, el dispositivo es para caudar, es decir, los bebés que van a ponerse amarillo, siempre desde arriba hacia abajo, ¿vale? En la cabeza, en el cuello, en el tronco, en los brazos, en el abdomen, y por último, las gafas virales. Eso es lo guardando además. Aquí, a ver, se nos ha puesto el tricio por imólicidad, es decir, por compatibilidad del grupo sanguíneo, con la madre del bebé, y con compatibilidad del veal, que es con compatibilidad del grupo, como hablado, pero también existe, pues los anticuerpos de la madre reaccionan contra los rebeldes que se destruyen, y es patológico, ¿vale? Es una enfermedad que, bueno, es como que toda la planta tampoco nos compete, pero la diferencia es que esta diferencia es grave, ¿vale? se produce unos niveles mucho más altos y que aparece el primer día del virus, ¿vale? Una diferencia, el primer día del virus, es patólica, sea por infecciones, sea por incompatibilidad, o sea, es como lo que sea. Es más patológico. A los demás, es un interés en la que se produce a partir del segundo día. El tricio leve, pues lo normal se considera, el bebé con la estancia artificial, menos de 12, y el bebé con la estancia materna, menos de 15. Y grave sería más de 25. Y que me he puesto la opción de tratamiento. Pero el tratamiento de la estancia artificial, cuando se grave, cuando hay que hacer algo, para cuando, normalmente, si es leve, o sea, la diferencia tesisológica que va a pasar, entonces hay que tratar algo que puede tratar a mí con coludorapia, o con sanguínotransfusión, que lo que quiere decir es sacarle a su bebé, limpieza, Estos niveles son muy graves, ¿vale? Estos niveles son muy graves, ¿vale? Estos niveles son muy graves como de Monisky, es decir, con la diferencia de la estancia artificial, Estos niveles son muy graves como de Monisky, Estos niveles son muy graves como de Monisky, Estos niveles son muy graves como de Monisky, ¿vale? Es la mayoría de los casos, pero también hay que subirse a la mototerapia. Entonces, ¿a qué he puesto? La de Monisky, 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 sobre todo si están viendo bebés en los primeros días de vida, ¿vale? Pues, como os he dicho, empiezo desde arriba hacia abajo, pues con esta tabla más o menos, se puede orientar a los niveles, ¿vale? Si solamente es de la cabeza, seis miligramos, se está conmigo en el dólar, nueve miligramos, si ya le llega hasta las rodillas, doce, se le llega a los tornillos, quince, y si ya le llega a las palmas y a las plantas, se le llega a dieciocho. de pocos días de vida, de menos del quinto día de vida, ya sabemos que empieza a bajar, ¿vale? que esté, la zona tres, cuatro, distinto, este amarillo, ¿vale? pues sería cuestión de dedicarlo, para poder ver con la fija que debería, que tiene. Y eso, cuando toman los pocos de bollo, que, bueno, que entonces se ven, y hay un problema médico, aunque las asesoras no sean médicos, pero si hubiera un bebé amarillo, que le llega el amarillo, le pasa a tener el atome, como va a ser aprendido, y lo sostiene por lo que hace yo. Amarillo y pocos, amarillo es en el sol. Vale, entonces, ahora vamos a ver, la importancia de la lactancia, que le explica, ya hemos visto la defensa en psicológica, que es normal en todos los bebés, que aparece ese número de vida, y disminuye su S de vida, que aparece en todos los días, que hay que trabajar, y la mano, la explica por fallo, y la lactancia materna, y la explica por la lactancia materna, porque es muy tristeza. La explica por fallo, y la lactancia materna, tiene lugar durante la primera zona de vida, y la explica por la lactancia materna, a partir de la primera zona de vida. La explica por fallo, y la lactancia materna. Es una explica exagerada, desde la fisiológica, pero aumentada, lo que viene, mucho más aumentada, a partir de sus líneas eléctricas, y se produce, por bebés, que están, correctamente, alimentados del pecho, con su neurodicina, por fallo, y la lactancia materna. Hemos visto, que la lactancia materna, si un bebé, no está comiendo bien, no está comiendo bien, se detecta la evacuación, y se acumula, se absorbe más cantidad de lactancia, o sea, aumenta su nivel. ¿Vale? ¿Vale? Ya solamente, es la alimentación de meconio, o medio de restricción, son bebés que pierden, que se pierden el peso. ¿Cómo explicamos que es triste, por fallo de la lactancia? Pues, en la lactancia, eficaz. ¿Vale? Por ende, nuestra medida, para llegar a lactancia funda, tanto, la primera hora de vida, no separar, no suplemento, la frente presente, el día, el día, se limita las tomas. ¿Qué pasa? Si se produce esta estericia, ¿vale? Si el bebé, tiene la estericia, por su parte de la lactancia, lo que hay que hacer, aparte de buenos tratamientos, siempre se hace por fotografia, pero lo que hay que hacer, revisar esa, la necesidad de la lactancia. ¿Ves? La técnica de lactancia. Si el bebé está bien agarrado, tiene un punto de restricción, tiene un punto de lactancia, si hay simplemente pauta, que me recuerda, hay que ver, hay que ver, hay que hacer suficiente, y porque me está acomodando la alimentación. ¿Vale? Si es necesario, se puede también, que se comien todo, leches de la vida. ¿Vale? La fotografía, puede ayudar, pero es importante, que se puede hacer una de base, porque si no funcionamos, el bebé, si no está comiendo bien, porque no va a tener tiempo. Lo más habitual que va a estar en el hospital, el bebé está con la fila, ya es dentro del bebé, y la madre se va a casa con lactancia. Ya se cargó lactancia, y ya no se sabe, qué es lo que había pasado ahí. ¿Vale? Eso es muy a menudo. Mi madre está con lactancia mixta, que viene a una consulta, porque queriendo lactancia, y le hay que entregar, a ver qué pasó en ese momento, de por qué hay un fallo, un principio fallo lactancia. ¿Vale? ¿Vale? La salud terapia. la salud terapia. Si el bebé necesita salud terapia, no hay que marchar. ¿Vale? Pero, si el bebé no significa, que te hagan una separación, es muy importante, que sea un regreso conjunto, que sea un sitio de puertas abiertas, que la madre pueda dar peso. Asegurar una buena transferencia de leche. ¿Vale? Asegurar que el bebé esté comido, que está comiendo, y la planta es muy frecuente, la planta es muy frecuente, que le vea la caca, y que le elimina la bebida ilumina. Que no es necesario, ni siquiera la bebida, independienta de la sangre, y que se quede relacionando, porque la madre se sabe que la echen, y que le echen la bebida. ¿Vale? Esto si el bebé tiene unos niveles de estericia, que necesita fototerapia. Si el bebé tiene un nivel de ilumina, pero, los niveles que tiene, no necesita fototerapia, ¿Vale? Que ya hemos visto los niveles que son, estericia, pero necesita fototerapia, porque no hay que ponernos al sol. ¿Vale? Esta recomendación que sea de, este amarillo, ¿Cuál es el que tiene un punto al día, el sol está igual? No, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque para que la fototerapia, haga efecto, se dice durante muchísimas horas al día. ¿Vale? Porque no puede ver la lampada, todo el día, y aquí se le va a dar una fototerapia, para que la despeche. Y el que tiene estos al día, de mucho lado, a los bebés, de lo que sea, no le van a ver nada. ¿Qué pasa? Que aumenta el riesgo de que van a durar solares. O sea, los bebés no lo son. Si necesitan la fototerapia, se le hace fotografia. Si no necesitan la fototerapia, no necesitan la fototerapia. ¿Vale? Lo que hay que hacer, es asegurar que la planta está bien, que el bebé coma, y que el bebé haga capa, y que el bebé le haga. ¿Vale? ¿Si? Esto es muy importante, también lo voy a continuar con esto, de lo que es que no lloraron, ni lloraron, ni lloraron, ni lloraron, y ya está, no hay que ponerlo en el sol. ¿Vale? ¿Sigo? ¿Vale? ¿Si? 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 Este es el delicio por falla y la delastancia materna? El extranjero falla y la delastancia materna. Alastancia por lo que sea no va bien, y no es suficiente, se acumula la glyearbina y aumenta. Esa es el delicio que se da en las primeras semanas. Los primeros dirán que ves, que pierde peso, que está irritable, que está mucho estufuente o que no está comiendo bien. ¿Vale? Y luego otro tipo de delicio, es la delirición por lastancia materna. No es muy parecido, pero no viene a caer una cosa con una otra. La estrategia, pues la estrategia materna es una estrategia que será a partir de la primera semana de vida, ¿sabes? Y será porque en la estrategia materna hay una estrategia, ¿vale?, que es la beta de la hidroaldeosa, que lo que hace es aumentar la absorción de la hidrubina. Es decir, la parte de la hidrubina que pasa un poco de luz. Vuelve a todo el circuito, vuelve a esta imagen y vuelve a mucho más. Se aumenta la misma. De hecho, lo que está alimentado, es inicialmente, por leche de fórmula, se toman una vez y a partir de la primera semana o segunda semana, si vea amarillo, ahí seguramente tendrá una potencia de hidroaldeosa. Se está acumulando la hidrubina, porque en la leche de fórmula no se hace encima, y no lo veáis, come su caca, come su caca, se tiene que eliminar, ¿vale? Bueno, alimentado con fórmula, no puede estar amarillo, más allá de lo que hay, si lo veis, en la leche de fórmula, o sea, derivarlo, porque seguramente está en la hidrubina o en la leche de fórmula, ¿vale? De hecho, pueden estar amarillo hasta tres meses, ¿vale? Eso es normal. Es decir, el patrón normal que hicieron con los bebés, o sea, el patrón normal, un bebé alimentado, se lo ha hecho en su problema, ¿vale? Eso es lo normal, lo que no es normal, es la ausencia de la hidrubina, lo que no es normal, es la ausencia de la hidrubina, lo que no es normal, es la ausencia de la hidrubina, lo que habéis visto en su fórmula. Entonces, ya hay un man, que es un poco que ya lo he visto aquí, que lo hacía mucho, y de hecho, pues, lo vamos a traer a seguir ya en ambiente, que no me invitó a verlo, porque la verdad es que no queda de la hidrubina, ya hay 50 años de hidrubina en Canadá en Canadá, y él dice que él lo llama la normalidad, es decir, los bebés que no están amarillos, ¿vale? Después de esa primera semana de vida, él lo llama ausencia de hidrubina, lo que ha alimentado artificialmente, ¿vale? Lo que no hace normal es que los bebés no están amarillos, porque además se ha visto que la hidrubina protege entre la hidrubina libre, es un efecto protector, ¿vale? O sea, que la hidrubina es algo bueno. Por eso, si usted está aquí, lo que está en el diálogo, hace que se mantenga el salón, ¿vale? ¿Qué pasa? Un bebé que estaba ahí, ¿no? Me quedaba al final, porque yo estaba totalmente equivocada. No, yo pensaba que a partir de la segunda semana, era el dolor de un bebé, ¡ah! No. Al principio, hay que diferenciar, y claro, puede ser que el bebé tenga una enfermedad de hígado, y este amarillo. Solo puede ser que después evolucionan bien. ¡Claro! Eso está bien. ¿Cuántos sonatos? ¿Cuántos sonatos? ¿Cuántos sonatos, eh? Sí, pero este es algo más difícil. Claro, no pasa nada. Pues tenemos que decir, antes, cuando la hidrubina, lo que voy a alimentar con leche materna, normal, la hidrubina polastancia o es patológica. Cuando le decís que es patológica, ya que se aumenta la sangre, patológica porque el hígado no funciona bien, no consigue... La hidrubina es directa. Tengo dicho que la hidrubina directa se elimina por la orina. Entonces vemos, por ejemplo, en una hora de tres semanas, alimentado el pecho, que es amarillo, aumenta la madre y come la hidrubina. Si la hidrubina es normal, pues es normal, que el bebé come, hace cargar varillas, está lavando el pecho, o sea, todo normal, pues va a poner el trigo con la infancia materna. Si la hidrubina es con el marrón oscuro, o con los coca colas, como dicen, porque aumenta la hidrubina, pues simplemente hay algo que caer en la hidrubina. Simplemente preguntándole cómo es la hidrubina, se puede saber, según se puede determinar, la hidrubina. ¿Vale? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, el trigo con la infancia materna. Esto se recomienda una suspensión temporal de la infancia para comprobar que la hidrubina es la hidrubina. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, le hacemos un par, le hacemos la infancia dos días, le hacemos la analítica, vemos si baja y si ha bajado, pues ya se sabe que era para la infancia. Entonces, ya vuelve a volver a la infancia hace dos días. Tinta de la teta, se puede hacer, pero ponida, a veces, si gran, se puede hacer la infancia, se sabe que es la hidrubina indirecta, es la hidrubina aumentada, aquí es la hidrubina y la patrónica, es la indirecta, es la hidrubina aumentada, le voy a estar comiendo, comiendo caca, está perfecto, pero está amarillo, y la madre está dando el pecho, porque se sabe que es la hidrubina, es la sanfía, hace delimina que se puede durar, y va a ser la hidrubina, para ver la misma la barra que va a ser la que va a la edición, ¿vale? dentro del cricibix, le damos un poquito de eso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Por ulcemia, pues también va a dar ya en diumas de por ulcemia. Y, bueno, la por ulcemia es fisiológica, la primera hora de, de la pimiento, ¿no? con el estrés, el pato, el bebé y tal pero luego la zona espontánea aumenta la siguiente mora la siguiente mora independientemente de que el bebé coma el bebé se protege la zona agriabética que hemos visto antes haciendo las muñetas hay que tener cuidado pero una mujer que no sea diabética su bebé tiene muy hoy vamos a ver lo que es lógico es que después de los vencidos del pato aumenta mucho la enfermedad entonces hasta 8 horas en la alimentación no se asocia la hipoglucemia y no se asocia la hipoglucemia hasta 8 horas en la alimentación los bebés que sean más de 4 mil y medio quema duro este es el infarto alteración del metabolismo este es el respiratorio de la madre sobre todo la radiación mal controlada del parto de la madre aumenta en el estudio del bebé y hace que le mande azúcar hay un infarto, saturación y varias cosas son factores de riesgo de producenes síntomas de producenes las síntomas son irritabilidad solucion son dolencia cetáxia bebé hipotónico temblores como he comentado de la compañera tiene una situación débil todos estos síntomas pueden ser síntomas de hipoglucemia pero son inespecíficos pueden ser síntomas también de otras cosas no indica un bebé legal ni un bebé hipotónico o un bebé hipotónico o un bebé hipoglucemia puede ser otras cosas entonces ¿cómo se diagnostica una hipoglucemia? pues si también los cargos y los cargos internos se revierten sus síntomas está claro que van a ser en la hipoglucemia en la hipoglucemia bueno yo digo como se ven que las cosas no tienen la vida ¿qué pasa si le da un poco de un cruzado para ver si no por eso porque tiene efecto rebote en el suelo glucosa tiene más efecto rebote que la distinción no es por lo que tiene la hipoglucemia y el hecho también tiene la hipoglucemia es que todavía no tiene la hipoglucemia y la hipoglucemia si no la puede ingerir o sea si la puede ingerir pues claro no si la hipoglucemia no está tan mal como para alimentarse la indicación de la gastro ¿vale? si no puede alimentarse pues no está bien la hipoglucemia la hipoglucemia tiene mucho menos riesgo la leche de fórmula ¿vale? no solamente es un biberón porque el niño tiene una hipoglucemia tenemos todo el biberón a lo que puede ingerir solamente cuando estás en un biberón porque tiene un montón de reglas como el niño puede ser encarnada de la protea de leche de vaca entonces usted tomando riesgo de beneficio va a ser un problema que en otro país si es que se paraliza totalmente no se va a decir la lunga se usa para todo no se va a decir que el niño va a poner una vía y va a poner un cosa pero no se va a decir que el niño tiene más tiempo que con el niño entonces yo creo que no sabemos si se va a estar ahora mismo pues contacto con piedra contacto la primera vez la desatracción que tenemos una infusión la situación frecuente ¿vale? controles de infusión de los bebés asintomáticos es decir los bebés que no tienen ningún tipo de síntomas antes de infusión se hacen controles frecuentes de bebés ¿vale? y también solamente en los bebés con pastores de riesgo ya hemos visto antes los bebés diabéticos bebés de más de 4 minutos de peso ¿vale? cada 3 horas importante ¿vale? y esto no se hace pero esto no lo he puesto con la bibliografía la bibliografía es una cosa es una cosa para que no veáis otro polo ¿vale? porque está porque si esto lo buscan en la asociación de pediatría pero esto es la bibliografía de la asociación americana es ¿vale? le dice que si después de hacer controles cada 3 horas si en 12 horas la alucina es normal por favor no sigas pinchar esa criatura es un bicho que a partir de la primera vez por parte le sigue aumentando es que es lo bastante preferible si en 12 horas la alucina si es normal no lo sigues pinchando se pincha todo el tiempo que está ingresado por la puerta no hace falta ¿vale? y tenemos que tener en cuenta que siempre el micómetro no es tan preciso como la como la o sea la sangre de la vena ¿vale? entonces hasta el 55% los niveles están más claramente la mitad de la lectura del micómetro son fuertemente bajas son más bajas que la normal entonces puede ser que normal una ecogestemia y luego no lo sabe entonces si comprobarlo que no sabe también con el laboratorio ¿vale? confirmar que también se ven en tu uniforme entonces ¿qué es lo que se necesita es una ecogestemia? pues es un montón divertido porque los niveles en algunos sitios se consideran ecogestemia niveles que no lo son porque vamos a primero acentrarnos vamos a decir que es una ecogestemia y nos vamos a tratar el protocolo este de la EVM que os digo le dice que los pacientes con síntomas hemos visto los pacientes científicos dentro de la enfermedad hipotermia ¿vale? le dice que con síntomas si tiene una glucosa menos de 45 con síntomas le dice que asintomáticos en el estilo bebé que está con más de 3 que bebé corto de 4 kilos tal cual menos de 35 ¿vale? y en esto hay muchas veces un bebé con glucosa de 50 asintomáticos en la realidad que tiene con un cerebro no tiene antigenes no tiene ningún síntoma menos de 3 tercer y el tratamiento de la glucosa es la glucosa y la glucosa es la glucosa ¿vale? ¿qué pasa? si un bebé asintomático o sea que no tiene síntomas y tiene una glucosa bajita que no es la glucosa y no es menor de 3 de ser pero cuando haces 40 o 5 ¿qué hacemos? Pues en este caso vamos a inventar la ecoducemia más frecuente, lo vamos a hacer en la ecoducemia y le damos al calopto que estimula menos la ecoducemia que la ecoducemia. O sea, el biberón de fórmula normalmente lo está indicado. Es que es una ecoducemia misma, no tiene que conseguirlo, pero está fundada. Pues sí, tiene que la ecoducemia más frecuente, aunque no es el calopto. Y si no tiene una ecoducemia, lo tapas con la ecoducemia. Esa es la ecoducemia. ¿Vale? Es sobre la primera vez. ¿Vale? Si tiene síntomas, y si no tiene síntomas, es igual. ¿Vale? No da el sonoro a lo que más les sale y la fórmula también. Este es en este caso, es más inestable que el calopto. Bueno, ahora tenemos la ecoducemia. Es la ecoducemia con una pelea y la ecoducemia de arrepeso, el bebé recién nacido, se contentan los guiones, la sangre, eso puede hacer que el riñón falle, porque no tiene el rubio suficiente, puede hacer falla final, aún más de la viratricia se contenta más la sangre, aumenta más la virulina, y como complicaciones importantes en la enfermedad son graves, pues puede haber trombosis, puede haber convulsiones, esta situación que era grave. Un bebé, los primeros días del día, que ha perdido más del 10% de su peso, que no hace caca, que tiene la virulina concentrada, hemos visto que está el grato más del quinto día, si no es muy interesante esa situación, que no siempre se ve, 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 que debe estar deshidratado, fiebre de sed, es un bebé libre de día de vida, que se confiere, es un bebé porque, entonces, de manera muy contenta, se confiere, muy contenta, y se confiere como una anamitia, una anamitia, se confiere como una liberación, pero siempre expresando a los bebés que tienen mucho peso en el nacimiento, y quieren hacer caca, ¿vale? y con el tema de los grupos de apoyo, un bebé que no llega hace 4 o 5 días, nunca ha perdido un año de respiración, ya ha quedado de carga, es que es muy bueno, es muy bueno, aunque más o menos, si cada vez 5 horas, puede estar ahí sin tratar. ¿Qué usa de situación? Pues los bebés de fin nacidos, bueno, los vómitos, o sea, con vómitos lógicamente, que ya se llama el micro XS, se puede deshidratar, pero en el caso de que estamos hablando de la salchera, mediana de fe, pues por inicio insuficiente. ¿Vale? Inicio insuficiente, ¿por qué puede tener medio inicio insuficiente? Pues por hipogalacia, hemos visto, por problemas de sución, ¿vale? Como os queréis, que les pueda echar en galencia, o por la posición más adecuada, y por los huellos durmientes. Los huellos durmientes, como he dicho antes, son bebés, con la demanda. En el libro, por ejemplo, de que algo no vale, una de las cosas que no me gusta el micro, en el trabajo que me gusta mucho, ¿vale? Pero en el libro no me gusta el micro, porque es de las ansias a demanda. ¿Vale? Las ansias a demanda, en una situación ideal y límica, en una situación en la que yo, mi parto no está medicalizado, no uso epidural, el niño nace me lo pago de encima, en una de las ansias, y cuando se tiene que cumplir 24 horas, el niño tiene que gastar el pecho, la realidad no nos gusta. La realidad es que nos falta la medición contigual, que hay exacerbación, que hoy ya están adorminados, que no van bien, no sucio también los primeros días, eso hace, pues, la pejaría que se muerde la cola, el bebé duerme más, para evitar la extra energía, ¿vale? El valor energético. Si duerme más, entonces, lo estoy visitando, pues, por lo menos así, ¿vale? Pues, duerme más, y alimento menos, y eso va a ser, que siga perdiendo peso, dos veces, dos veces, dos veces, dos veces, ojo. Yo siempre recomiendo, eh, despertar a los bebés, o alimentarlos cada dos, tres horas por el día, y cada tres, cuatro horas por la noche, ¿hasta cuándo? Hasta que recupera el peso del nacimiento. La vacación es que el comiendo pesa hasta el alto del hospital, y luego cada tres o cuatro días, teniendo un almacenamiento de 20 y 20 días. Si veo, que a los siete días, ya recuerdo el peso del nacimiento, y lo que pagaban los pesos, cuanto quería el bebé, tiene la capacidad suficiente de autoregupación. El bebé, no está limitado, ya el bebé es capaz de, tengo hambre, lloro, y demando, ¿vale? Pero hasta entonces, si no sé cómo va, el tema de la ganancia de peso, pues, mejor despertar al bebé, y darle una ganancia, oferta, ¿vale? Lo que pasa es que, la mayoría de los casos de deshidratación, con la atención en la piel, se podrían haber editado la información, suficiente a los padres, ¿vale? Pero lo que pasa es que, bueno, lo que yo también que pasa es, pues, que pensar que la vacía era mal, que, si es que, el año 4 o 6 horas, pues se afectaba, pues le daba, y así, nuestro país, que está entretenido a la mente, o el niño deshidratado, y pues el tipo de madrid, que llegan a la hospital, que el primero que les da es, boom, por tu punto, bueno. Ya ves que, hoy en día, es que tenía vida en el pecho, y tal, pues, pues, si bien, no hubiera pasado, pero no sé si sea culpa, o sea, es la responsabilidad, de hacer una cosa, para la muerte, para no... Tratamiento. Es muy grave y es muy gracia. Buscar siempre la causa. No implica que no sea posible una atención exclusiva, valorada, después de que yo haya un milagro de una situación negra y luego se recuperen o bebé que tenga la fe en la semana de 17 y 38, que todavía tiene la fe en la mañana, que no se puede explicar, o a lo mejor las 39 y 40 semanas la tienen. Ya se puede traccionar. Esto significa que un bebé en esa presentación ya no está produciendo la astancia, pero hay que ver si lo tenemos. ¿Vale? Es la enfermedad materna, estimular mucho el peso, suplementar y siempre te saca a 48 horas. Prevención. Pues eso. A todos mismos. Tratamiento primero de vida. Tienes que tomar las 24 horas. Evitar interferencias. Asegurar la astancia de picar, esto. Sin transferencia de leche. Esto es mucho más difícil. Se va a dar la toma, pero normalmente no saben si el niño está comiendo. Si hace 10 succiones seguidas, si está tragando, si se puede ver suficientemente identificando la succión. No porque el niño esté mucho tiempo al pecho, significa que está comiendo. Hay que ver qué tipo de succión tiene. O sea, las mujeres no se pueden vivir de alta, sin asegurar que tienen una succión aquí, ¿Vale? Pesan. Pesan. Pesan los ventes de alta. Y las recomendaciones a los padres. Los tratos, es normal los primeros 4 días, pero luego se les salen la orina en mente. si sigue echando el cólico de 24 días. Ojo, y el seguimiento del peso. Y luego, con dos, a los 48.50 dólares, las del altas. Así es lo ideal. ¿Vale? Tuve ese seguimiento. El paciente está fuerte, pues la madre no manda pediatra, a lo mejor a la semana. Y ahí, pues ya, sorprende el marcado. Yo he visto a ver que uno no ha perdido su mediodía. Lo ha empezado. Pero el kilo, se ha quedado en medio. laNTES María. no sé, no se va sin resc annotar. si se molía. A las notas, más alto. Hay que informarles que los padres nos ponen aquí, a ver si es la responsabilidad, que no da culpa esta de la responsabilidad. Es el padre, mi hijo hizo, que no estaba en elống de México, ya como no. Yo decido, O del f transitario. Pero si no sea asegurado de que los padreswidén vuelven, que se dedic怎么 bien. raus vamos a ver. Vale, ¿Vale bien? ¿Vale muy rápido? Bueno, primero vamos a tener más temática ahí La retornacia, que es la tendencia inferior retrasada Es aquí, ¿vale? La nadir, la tendencia superior La tendencia inferior está como mucho más retrasada que la tendencia superior ¿Vale? Esto es muy lógico, la tendencia ha sido De un cierto grado, ¿vale? Pero ahí hay que ver que lo tienen mucho más temática Y puede ser una tranquilidad para el agarre ¿Vale? Porque al mismo nivel Es mucho más complicado La retrancia En el cerebro de sección al pecho Hace que el cuerpo de la musculatura Y salga, como va a ser el ingenio ¿Vale? De hecho, nosotros que vemos Con retornografía, pues seguramente salga Otro con el tomo liberón Al tomo liberón se llama más la musculatura Y con la retornografía y demás Este es como la gestión Mácica por el agarre No lo va a, no loieben Y se va a meter El número tres o cuatro cerebro Se va corriendo en la garra Casi una fase ¿Vale? Pero bien no se corrigen No, porque son necesitas Estas temáticas puede librar La botula cabellito ¿Vale? Ayuda a que la garra se va por fondo que la barbilla esté pegada a la mama si no tiene ni beber ni beber si no tiene ni beber ni estar tapada hasta el de peor este sería el agarre asimétrico si tenemos la teoría dice el buen agarre es la barbilla y la barbilla pegada al pecho eso es desprendible pero si tenemos una enfermedad es imposible que la barbilla y la leche en pegada porque la barbilla está mucho matada no puede estar pegada entonces lo que tenemos que procurar lo que está pegado siempre es en la barbilla es donde cuando el bebé quepa cuando el bebé se separaba no pasaba nada más la técnica del áncer es una técnica que se hace sujetar la maniña del bebé cuando le doy un cabellito sujetar el pecho y sujetar la barbilla para que no se descapa muchas veces se descapa el pecho que no pueda dar recorrido muchas veces la persona que se descapa es un cabellito de niños los bebés que tienen una tránsula que es muy marcada siempre va a hablar de lo mismo porque puede ser que tiene la barbilla este problema es la macrorogosia que es un bebé con licos muy grandes que siempre tienen la boca abierta y la lengua de su estado de la boca pero evidentemente al tener algo tan grande hay un poco que tiene la calidad oral que es muy pequeña en estos casos, bueno, hay veces que se agarran bien, si no se agarra la pezconera puede ser muy difícil, pero en la mayoría no pasa porque acá voy a despedir a la iglesia, me voy a dar la boca sobre los tres meses, la forma se agarran y luego se agarran, y se agarran. Como ven, estos meses. Si el saludo su mano con la boca, pero no le cabe, la saluda suena. Más ultimaciones, tenemos el baguí de bolíos y la fesura palatina. La fesura palatina, veis aquí, puede ser unilateral o unilateral, la fesura palatina, esta ciencia puede ser unida a la vez de porino y puede también mi lateral. ¿Vale? Yo lo digo que los bebés, que si la adaptancia materna es lo mejor, porque yo, a mí, eso me gusta usarlo. Yo nunca lo beneficio de la adaptancia, también siempre digo que la adaptancia es la normal y que la ausencia de adaptancia lo tiene trigo para la salud. ¿Vale? No me gusta darlo beneficio porque no puede. Tiene beneficio de lo que tiene normal. De los bebés, tres sanos, como ves que tiene una finalidad, lo ideal es que también las partes maternas, que además un bebé que tiene una patología, pues es mucho más, ¿no? Porque la persona tiene mucho más respaldo al bebé, para que siga bien enfermando. Entonces, los casos de David Lecorine, que es una palatina, tiene estimación de la respiratoria, Entonces, no es lo mismo que me pasa estimación de la respiratoria, que es la respiratoria artificial, que es estimación de la respiratoria. ¿Vale? También tiene trigo de otitis. ¿Vale? Si hay alguna cosa que vaya a dar al igual, para que de repente lo ganan, se dice, que es mi natural, y le ponen una fisura, que te quedan... el apoyo emocional, muy importante. El abuelo de borino, es que se ve en el hospital, normalmente a los tres meses de edad, y depende del respecto, puede necesitar una o dos cirugías, y la fisura palatina, si necesitas solamente varias cirugías, y se les plaza más. Dos mil meses, dos mil meses, a dos mil meses. Cuando el... el defecto, es solamente al labio, es un labio de borino, sin cirugía asociada, como ven aquí, es más importante, si se puede hablar, actualmente. Entonces, ¿cómo? Igual con el... el caballito, la barbilla pegada, la técnica de danza, y, se llama el defecto. ¿Cómo podemos hacer el defecto con el bebé, en el papel de vacío? O bien, con el dedo, o bien, si es un pecho muy voluminoso, con el propio pecho, podemos sacar el caballito. ¿Vale? Miren aquí, esta, este bebé, que está sellando el pecho con la mamá, y aquí también. ¿Vale? O con la mano, o con la propia mamá. Aquí un buen negocio, que he visto en la consulta, que este bebé, bueno, la madre suena, los psicólogos, y no va a tener embarazo, y ya me viene a consultar embarazada, porque cuando me la presenté, le expliqué, le expliqué, y aquí queda esta gente, le hablaba de calocto, por si hay una situación, porque muchas veces, simplemente, por tener una diapodina, y quedaba el bebé, y le expliqué, bueno, la postura, le expliqué, los tirados del labio, y tal y cual, porque me hacía el bebé, y no tengo ningún pecho, porque me gusta el pecho, y me llame el pecho, y me llame el pecho, y luego me di cuenta, es que no tengo un niño pecho, y ya está. ¿Vale? No hay, no hay mucha foto, pero se pone el bebé en el pecho, es muy bueno. ¿Vale? Se operó los tres meses, y, inmediatamente, después de la cirugía, a la teta. ¿Vale? ¿Vale? No hay mucha más información, y, no hay mucha más información, pero, si en su infancia, hay todo bien. ¿Vale? Por desgracia, esto no lo va a ayudar, lo va a ayudar, es que el niño primero tenía, que lo puedes, que lo mandore, con el que, con el labio, lo vas poniendo, y ya, ella busco ayuda, y ya sabía, que si algo, no le va bien, pues pudiera entrar a la móvil, porque el cubo no lo hizo, solamente vino, para la consulta de, en el bar, y ella no me va a ayudar, con la consulta de tu vaso, pero no volví a verla ¿Vale? La cintura palatina es más complicada ¿Por qué? Porque para hacer la asuncia el pezón o sea, el organismo tiene que adaptar el pezón al del paladar entonces, si no hay paladar no se puede escribir el pezón y depende mucho de como sea el defecto hay un pezón pequeñito que se puede hacer pues no hayas ni uno y en este caso ven bastante en cintura palatina ¿Vale? Pero eso es un aspecto conjunto que no hay porque si tiene un aspecto grande es prácticamente que se necesita en biberiones especiales para poder alimentar y son estos biberiones que son más malos ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer en cintura palatina? El matrimonio puede evitar todo lo que se pueda una cantidad de inseridas para la leche de la madre pero de formas inseridas no al pecho hay que evitar la leche de sombra que aumenta al pecho tenemos niñas biotícese y todo lo anticuerpo que le pueda dar la madre aquí he puesto un caso y luego eso lo he podido buscar una mujer que tiene una cantidad de inseridas y después se tiene su poder al pecho es complicado pero creo que se puede enormemente lo que he puesto es el obstruador para dar que es como una especie de trótese que se pone para es complicado y además hay que cambiar el vocabulario por tres porque decrece la vocabularia y necesita aumentarlo al final fue mi invento porque realmente no se utiliza entonces si no se puede hacer la parte diferida como tiene mucho contacto para mantenerlo mantenerlo más cosas el final de respiratorias del bebé sobre todo bronchiolitis que es muy frecuente en los meses de invierno bueno se ha dicho que los bebés alimentados con la fase materna tienen muchísimo menor riesgo de bronchiolitis que los que están en el miguelón de hecho cuando ingresan la inmensa mayoría son alimentados conformes pero es que además con la fase materna en el pecho la presión te va a aprender de respirar de succionar y te agano la cabeza ¿vale? la coordinación es en suciación mucho más fisiológica te cansan menos te han hecho experimentos con el pulsoosímetro alimentando elMartyL alimentando el pecho y los niveles de oxígeno bajan menos te lo ven pero por ahí hay el mito entendido que perdiberón se casa con nena que eso, bueno, porque realmente es una escena diferente parece que el tubo se lleva todo ácido pero el bebé para traer el carácter liberón tiene que parar de respirar no puede respirar el carácter para el tubo, luego traer entonces, los niveles de signo van más que el tubo de bebé no ve como un miti que se cansa lo que pasa es que se hace tomas cortas y muy frecuentes no toma la vea porque se cansa la situación y lo muy importante que si el bebé se toma corta e infecuente y el pecho no se consigue vaciar el dos a ver, ha reestimulado el pecho mientras ha ingresado para luego, digamos, no perder producción es verdad que normalmente no sale el problema con su bebé anda en el bebé ya que se llama un miti y ya que se tiene aquí el propio bebé puede hacer un miti la reducción pero va a tener una crisis de las canciones porque al no vaciar en el pecho y al no vaciar ingreso va a hacer que produzca menos leche y que el bebé terminara muy alta producción si queremos que tenemos una alta situación violando el pecho durante el bebé la verdad que no, no lo cuesta pues a tope pie con pie muchos de los bebé se remontan a la producción pero bueno, por esto lo que quiero decir que no está indicado porque a muchos de los bebés ya directamente le quitan la teta de la madre le dicen, vamos a dar el bebé para que todo el final y se vean así las características congénicas al bebé que tiene la biopatía pues es que es igual si un bebé se va a tener que operar con el corazón como una persona que se destruyera es que lo he de hacer es que la razón es una teta, ¿no? no con leche de fondo, ni telemática, la infección de libertad, etc. y eso es la importancia de las canciones y tal vez que cuando me dé las canciones se puede dar las canciones pero si yo con las madres no se le informa no se le puede dar pecho o no se le puede dar pecho o no se le puede dar pecho o no se le puede dar pecho una duda en un caso de una mamá que viene hecho la carneta que lo tenía que operar y el carneta que te decía se le tenía que aumentar de peso pero con el pecho a veces un poco a poco y quería hacer la mamá lo pasó fatal no dejó el pecho hasta la población pero yo que le he invitado a la alimentación que adelanta la alimentación del pecho y claro, el tema del peso es ya real, ¿no? que necesita un peso para... si, lo necesita pero bueno, habla de que en la cocina que se puede especialmente que aumenta el peso es que es como una rentabilidad para estar muy atento pero claro, si el chaval va a ser responsabilidad es como... si, lo voy a hacer mi hijo con la alimentación y por darle a la leche con la... o en la leche con 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 la leche y también le dijeron lo mismo que tenían que tener dos meses que tenían que darle y verlos porque como a los dos meses no hubieran llegado a este precio y que igual a los cuatro meses incluyeron . Y si el modelo de la ley se tiene que ponerse por su mano, en la secundaria parte de la secundaria. Eso no está basado en nada científico, ¿sabeis? Claro, claro. Que al diólogo, le ha dicho cargo, por favor, que sea buen momento. En fin de lograr que sea la gargantía, por lo que se puede cansar, pero imaginemos que no sea posible una adaptación directa porque se cansa, por lo que muchos dicen que tienen que estar despedida. Porque mientras que es más alta, vamos a darle más adaptación. Bien, el humo, el saco leche, cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca es despedida, porque son bebés que se cansan, igual que se cansan mucho en el pecho, cuando se han piberado. Entonces, vamos a darle pequeña cantidad, muchas veces al día, y vamos a intentar darle más grasa que engorden más. Igual que si necesita disminuir la cantidad de bebés, que como toman un chocomel, se hinchan. Bueno, por favor, es capaz de lecher a eso. Cuando estamos hablando de la vitamina, le viene cantidad, y le le queda más grasa. Entonces, se hace eso. Hasta que despedida, se saca leche, la deja reposar, y cuando reposa la leche, que se está dividiendo, pues selecciona la parte más grasa. Es una forma de seleccionar el fruto. Y darle más calorías a bebés. La enfermedad metabólica, que se puede dar algo en la hechimálida, pero hay un montón de los niveles. Son bebés que tienen control de la alimentación, pero si se hace un control instable, no es exclusiva, pero parte.